Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver Bueno chicos, la verdad les comento que, no sé, me daba bastante curiosidad subir GTA al canal, pero obviamente en modo de historia ya no lo voy a subir porque tiene bastantes años y creo que ya muchos lo conocemos Entonces me parece un poco, pues para qué Entonces lo que voy a hacer es subir esporádicamente uno que otro episodio del online Haciendo una que otra misión, ahorita estamos comenzando, ahorita les advierto, somos unos parguelitas Porque estamos comenzando, no tenemos nada, no tenemos dinero prácticamente Y no tenemos, no tenemos nada, no tenemos nada, así se los digo Entonces vamos a vestirnos aquí para ir haciendo misioncitas y ese tipo de cosas Y nada más Pero nada, es como para subir un poquito de otro tipo de contenido que ya, o sea, que no se ha visto en el canal Y como, y técnicamente no sería una serie, sino serían esos videos esporádicos Quizás sin relación uno con el otro A ver, vamos a vestirnos porque Ok, me pongo esta Creo que me puse primero la chaqueta antes de, me cago en la verdad Ah, ahí está Ah, no, sí, vale, perfecto Pues ahí estamos Salimos de aquí y vamos para allá Les digo serio, no tengo dinero para nada Fíjense el cuchitril donde vivo, qué asco Qué asco, de verdad Me voy a sentar aquí para, para, a ver Bueno, me acabo de levantar de acá y me siento Es que ya estoy muy viejo Ya estoy muy viejo Vale, salimos Vamos a salir de aquí Y vamos para allá Vamos para allá Creo que todo se está grabando bien El audio está todo bien cuadrado Ajá, ok Este coche que tengo aquí, este carro Es robado Sí Así somos Porque el mío no lo pienso utilizar para visión Bueno, ahorita por el momento no Cuando ya tenga dinero pues Incluso si quieren lo estrello contra un arrecife Pero por el momento no Vamos a meter ya Debería pasar primero por el banco Dejando el dinerito Vamos para, vamos para un banco Vamos para el banco Que está por aquí Entonces básicamente eso es lo que quiero hacer De subir un juego Que no tenga que ser especialmente lineal Es como una especie de serie Que puedes verla Es como los Simpsons Como los Simpsons Hay episodios de los Simpsons Que no tienen sentido entre sí Y te los puedes ver como te da la gana Pues bueno, eso es lo que quiero en el canal Algo que la gente Mira, vamos a ver un videíto de Alex en GTA Ahorita en el momento Aparte de ser un parguelita sin dinero Y sin ninguna mafia armada Tampoco tengo amigos Tampoco tengo amigos Con lo cual hacer Así que las misiones que haga Las voy a hacer o en solitario Si puedo Porque hay misiones que te Que solamente te exigen Que sea con amigos Y otras que puedes hacer en solitario Entonces ahorita vamos a ir A dejar el dinerito Vamos a meter el dinerito En nuestra cuenta No sé si me he pasado varios bancos ya Creo que sí Pero yo voy a ir a este que conozco Que está cerca De aquí mismo La meto por aquí Un momento Ahí Joder Un momentito Un momentito Un momentito Vale Aquí está Ok Pues nada Vamos a dejar el dinerito aquí Nos metemos en nuestra cuenta No vean la clave por favor Porque después me roban el dinero Ingreso Ingresamos todo lo que tenemos Porque no quiero andar con dinero encima Y listo Uff Me encanta ver como el dinero crece en mi cuenta Vale Ahora Vamos a Ok Vamos a Lo que tenía planeado para el episodio de hoy Era Bueno para el episodio Sí Para el episodio de hoy El video de hoy Es Casa Recompensas La misión es que nos da mal La viejita simpática de De los trailers De los De los motorhomes Vamos para allá Que ya tenemos la misión aquí activa Y básicamente eso Creo que sería bastante Creo No sé Pienso yo que puede ser bastante divertido Esta clase de video Y lo que me gusta mucho de GTA Es eso Que O sea Ya tiene A ver Si no me equivoco Este juego Es de Dos mil Tres No sé Yo sé que es para la 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 PS3 Estuvo en la Xbox 360 Y fíjense Ya lo está Ya lo anunciaron también Que va a salir Va a continuar Mejor dicho Ustros Ustros Va a continuar Para la Playstation 5 Joder Tres generaciones de De consola Ha estado el GTA 5 Me parece sorprendente Y es un juego que Al día de hoy Sigue actualizándose Y sigue actualizando O sea Me parece que tienen Atendida la comunidad Pero demasiado Y eso Eso me fascina O sea Que siempre tengan material Y no dejen de sacar Cositas 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 Ok Aquí Por estas zonas que tenemos A nuestro Objetivo Vamos a meternos aquí Para verlo un momentito Creo que están en los correos Aquí está Maud Ah bueno Obviamente Aquí dice Segundo objetivo Porque ya había hecho La primera misión De cazarecompensa Quiero aclarar eso Para que Ah Que este Que Mira este Este con pinta de cani Vale Ok Vamos por este Por este Come mienta Debería estar por aquí Al principio Lo molesto de esta misión De la misión De cazarecompensa Es que Te dan un área Muy grande Para buscar Y es difícil Localizar A la persona Pero cuando Lo localizas Ya te sale En el mapa Muy fácilmente Y bueno Básicamente Eso es Lo que quiero A ver Me voy a meter Por aquí No, por aquí No hay nada Vamos a ver Vámonos por aquí Atrás ¿Hola? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Cuál es mi problema? ¿Cuál es mi problema? ¿Qué le pasa viejo? ¿Qué le pasa? Que le doy unas patadas En las costillas Por favor Váyase para su casa Me subo por aquí ¿Dónde está este hombre? Joder De verdad Mira, mira Aquí está Bueno, no sé Pero está diciendo algo De puta madre Qué grosero ¿Qué pasa, mis chavos? ¿Conocen a este men? ¿No? Bueno, me voy ¿Pero dónde está este hombre? A ver Déjenme meterme en el mapa Para ver qué tan grande es la zona Hombre, sí es bastante grande La verdad Mira, vamos para allá Porque por aquí Hay también zona Mira, mira Creo que es ese Creo que es ese Uy, ya va Yo tengo Yo tengo Equipado Me compré Un fusil de precisión Le voy a volar La tapa de los sesos ¿Qué les parece? Vamos a hacer Sí, sí Sí, sí Muchos dirán Que soy un Soy un Terrón de azúcar Pero A ver Ese Es que ese Ese tiene que ser Joder Pero esta mierda de mira No llega hasta allá Ah, pues sí es ese Sí es ese Sí es ese Porque fíjense que ahora Sale señalado en el mapa Y sale con una flechita En la Cabeza A ver Obtengo una recompensa mayor Si capturas Codenolei Me cago en la verga Mira No me importa una mierda Lo voy a matar Porque no sé Realmente no sé Cómo capturarlo Muerto Perfecto Pero Vale Perfecto Muerto Escapo de la zona Escapo de la zona O sea No tengo que escapar De la zona No hay policía Detrás de mí Ni nada Pero Pero bueno Es para escapar Es por si acaso Y se me vienen Los canis De la zona A por mí Ya le volamos La tapa De los sucesos Es que Sinceramente no sé Cómo capturarlo De verdad No sé Tendré que verme Un tutorial Porque la verdad Yo sé que apenas Me ven Me quieren buscar Rollo Pues me quieren buscar Lío Y prefiero Asegurar La recompensa Antes de Jugarme el cuello Hay que hacer un Cazarecompensas Con cabeza Pero bueno Chicos Yo creo que Básicamente Era lo que quería Decirles Con este episodio Yo creo que está bien Por ahora Fueron Bueno Menos de 15 Minutitos Pero está bien Como primer Decirlo así Primer episodio De GTA Y básicamente Voy a estar Haciendo eso Una que otra misión La voy a grabar Y la voy a ir subiendo Esporádicamente al canal Y nada Si les gusta Ya saben Apoyándola Ahí a tope Entonces ya saben Pásenlo por la descripción Están mis redes sociales Están mis músicas Denles amor Y si les gusta Comparteme Like Si nos vemos En el próximo episodio Chaito Boop